Muy buenas tardes, queridos amigos, acá a las cuatro y veinticinco de la tarde estamos en la zona de Batán de Limón y queremos compartir a través de mi página de Facebook y también de la página de mi compañera, la diputada Rosalía Brown de Nueva República y representante de la provincia de Limón. Bueno, queremos compartir algo que nos hemos encontrado acá precisamente, bueno y es parte del trabajo que nos hemos comprometido, ustedes recordarán que desde siempre les hemos dicho que como diputados nuestro compromiso es salir de nuestras oficinas, ir a las comunidades donde está la necesidad, donde están los problemas de la gente y aquí nos hemos encontrado un problemón, estamos exactamente en las instalaciones de la Escuela Excelencia en Batán de Limón y bueno, lo que ustedes están viendo es la escuela, así como puede parecer increíble, es la escuela en las condiciones en las que está, ustedes pueden ver este pozo que se hizo acá, pues ya esta construcción que inició hace tres años más o menos fue prácticamente, no, no prácticamente, totalmente abandonada y dejada a la libre al punto de que incluso ya lo que se medio construyó ya se está deteriorando, pero bueno, aquí tengo conmigo como ustedes ya vieron a la diputada Rosalía Brown que pues le ha estado dando seguimiento a estos temas ya desde hace varios meses, hoy yo me vine para Limón a acompañarla en su gira de trabajo porque por supuesto yo como diputado también tengo la responsabilidad de atender estos estos problemas aunque no sean de mi provincia específicamente, aparte de que como ustedes saben Limón es una provincia que a nosotros nos ha dado mucho cariño, mucho apoyo y estamos también en deuda con ellos. Rosalía, contémosle a toda la gente, a los limonenses y a la gente en todo el país, pues lo que usted se ha encontrado acá también. Claro que sí, bueno, esta es la escuela de Limón que tiene más estudiantes, me están externando los vecinos, lo más preocupante es como no terminaron de construir la escuela, ellos pidieron ayuda al MEP, al DIE y no les han dado solución, han tenido que distribuir los alumnos por varias entidades, pero a mí lo que más me molesta es que 20% de los alumnos no están asistiendo a clases, qué significa eso en el futuro, son mamás, son papás del futuro, ¿verdad? y sus hijos cómo van a terminar, eso es lo que más me preocupa a mí, tanta pobreza en Limón y este abandono que han tenido las escuelas, los estudiantes, cómo Limón se va a desarrollar si no tenemos educación de calidad, si no se preocupan por los muchachos, los chiquitos de hoy en día. Lo que dice Rosalía es muy importante y ella mencionaba que esta es una de las escuelas, si no la más grande, ¿verdad?, de Limón en cuanto a población estudiantil, estamos hablando de 1,100 estudiantes y precisamente antes de empezar este live, esta transmisión en vivo, estuvimos hablando con algunos de los lugareños y especialmente los más involucrados en este problema, es decir, aquí la escuela está vacía y aquí debería haber 1,100 estudiantes, de los cuales, como dice Rosalía, el 20% ni siquiera están viniendo a clases. Está conmigo Dafne Morales, porque creo que es mejor que ustedes escuchen, más que a nosotros como diputados, a la gente que lo está sufriendo, porque en el caso de Dafne es del Comité de Padres y bueno, cuéntenos un poquito lo que ha estado pasando acá, porque incluso estamos hablando de muchos millones de colones prácticamente desperdiciados, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias por estar por acá en la visita de hoy. Yo soy del Comité de Padres, el que ha estado haciendo el movimiento junto con la administración, la Junta y otras entes, hemos tocado puertas porque nuestros hijos e hijas están dispersos, no están acá disfrutando de las estructuras que hace tres años deberían estar listas con dinero, porque se otorgaron los 1,600 millones, de esos 600 millones son los que están ahí, el día no nos ha dado respuestas concretas y hemos estado peloteando y peloteando y esto se está deteriorando, de hecho se está robando, hemos tenido muchos problemas de robos porque sabemos que las infraestructuras abandonadas tienden a tener mucha tentación, ¿verdad? Entonces, de verdad que necesitamos, los niños están sufriendo, los padres estamos muy tensos y aquí muchos se están quedando muy rezagados. ¿Tiene hijos acá usted? Claro, yo tengo un niño que está en cuarto, pero aquí hay padres que tienen tres y tienen que estar distribuidos en muchos lados. Y como bien usted decía, algunos se están quedando rezagados porque ni siquiera están logrando ir a clases por la mucha dificultad que están teniendo en ese sentido. Sí, si la situación de la pandemia no ayudaba, imagínese las clases virtuales que fueron bastante duras para los padres, ahora niños que no están en lugares adecuados, hay niños que acá están con autismo, niños especiales que están sufriendo mucho por los lugares que gracias a Dios se han tenido, pero no son adecuados para esta clase de población, ¿verdad? Entonces, es algo muy triste y preocupante tres años después y vean cómo estamos. ¿De cuánta plata estamos hablando? Bueno, estaba designado el cartel por mil seiscientos millones, que de esos mil seiscientos ya se lleva mil y los seiscientos están ahí. El día es lo único que nos sabe decir, es que hay procesos en los cuales ellos mismos han venido asesorando a la Junta, pero no son concretos. Bien, uno de los tremendos problemas en nuestro país, lo hemos estado señalando, es el problema de la infraestructura educativa, una cantidad impresionante de centros educativos con orden sanitaria y en este caso, que bueno, prácticamente se reconstruye la escuela, se deja, como decimos los ticos, a medio palo. Va a hablar ahora con nosotros Jesús Tenorio. Jesús Tenorio es el vicepresidente de la Junta de Educación. Don Jesús, usted también ha estado involucrado en este problema, preocupado al punto de que se vino para acá, sabiendo que estábamos nosotros en esta visita. ¿Y qué pretendemos con esto? Más que hacer un Facebook Live, más que hacer algo periodístico, lo que pretendemos es hacer un llamado a las autoridades, al presidente, a las autoridades del Ministerio de Educación, para que no permitan que, pues algo, que puede ser algo tan bonito como una escuela para tantos estudiantes, más de mil estudiantes, y vea que instalaciones más grandes se convierta en, vénganse para acá ustedes, y vamos caminando ahí para acercarnos a donde tiene nuestro periodista Juan Diego López la cámara. Háblenos un poco de toda esta problemática también según su perspectiva, don Jesús. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Tenorangulo, y aquí nosotros estamos preocupados por esto, que se está viniendo a dar mucho tiempo en la construcción, porque los han llevado por un engaño, y nosotros hemos estado esperando las situaciones de esta gente. Dice que desde el 2019 empezó esto. Estamos comenzando en esto y viendo cómo está la cosa, aquí está viendo todos esos montazales que hay aquí en esta escuela, malísimo eso, allá atrás se ve que está muy bajo un pozo de agua, cuando eso se llena y llega a la rodilla, uno les dice que por qué razón, y los que lo han dicho, lo decían los ingenieros antes, que ellos son los que mandan, que nosotros no podemos nada más que meter la mano en eso. Don Jesús, y bueno, ¿qué gestiones han hecho ustedes como Junta de Educación, los comités de los padres de familia, las organizaciones acá, ¿qué han hecho para tratar de que esto se acelere? Aquí nosotros hemos estado nada más esperando a ver qué dicen ellos con la situación de la escuela, y los padres de familia están metiendo mano para ayudar a la Junta, porque ya uno no puede, estamos apagados mano, no podemos hacer nada. Gracias, don Jesús. ¿Cómo, Rosalía, cómo de verdad estas cosas impactan, verdad? Y lo que queríamos es eso, que la gente escuche a la voz del pueblo, pues, que son los que a nosotros nos han tomado la responsabilidad de representarlos en la Asamblea Legislativa, y hoy quiero, Rosalía, que sea usted, como diputada de Limón, la que haga ese llamado a las autoridades para que esto se termine, no puede ser, el gobierno pasado evidentemente falló, falló, porque en el 2019 que empezó esto, el gobierno pasado pudo haber terminado perfectamente en un año ese proyecto, y no solamente no lo terminó, sino que lo dejó en pésimas condiciones. Ahora el llamado es a las nuevas autoridades para que no les pase lo mismo, ¿verdad? Claro que sí, estoy haciendo un llamado a la ministra del MEP para que tome cartas en el asunto. Mi despacho está abierto para ayudar, entonces lo que necesitamos es que ella se involucre un poco más, que haga un esfuerzo extra por Limón, esta provincia que está abandonada por Matina, que está en uno de los peores índices de desarrollo, es uno de los cantones más pobres del país. Entonces que nos ayude con esto, a sacar esta escuela adelante, esta es la escuela más grande, es la escuela más importante para este cantón, que nos ayude a sacar esto adelante, que le jale al aire al día, si no le sirve, ya han recibido muchas quejas, si no le sirve, quítelos, porque si no sirve, ya le está extorbando. Gracias, Rosalía Brown, diputada de Limón del Partido Nueva República, y agradecerle a ustedes también a Dafne, a don Jesús, también estuvimos hablando ahí con doña Sinia, que es la directora de la escuela, también muy preocupada por el estudiantado, muy preocupada por la comunidad y por los diferentes daños colaterales que provocan una situación como esta, ¿verdad? No solamente, incluso el tener que buscar pagar en otros lugares, ella habla de que, por ejemplo, en iglesias le han abierto las puertas, en otras instituciones le han abierto las puertas, pero es aquí, en este terreno donde deberían estar esos más de mil estudiantes, mil cien estudiantes. Así que, ¿usted quiere agregar algo, don Jesús? Sí, pagar carros para tragarles la comida a los chiquitos, a otros lugares, y ahí cobra mucha plata eso, el transporte, la comida para los niños. Son un montón de cosas que además representan problemas. Y uno de los juntos tiene que ir de dónde saca plata para pagar. Bueno, muchas gracias por todos sus aportes, nosotros llegamos hasta acá, esperamos que esto sirva de insumo para las autoridades del Poder Ejecutivo, para que, pues además de lo que ya tengan en sus manos, esto les sirva también para conocer lo que está pasando acá, en horas de la tarde, quizá, o en la noche de hoy, en nuestras páginas estaremos publicando algunas fotografías o más imágenes de esto para que ustedes lo vean más de cerca y más claramente. Comparta, si usted es de aquí, de Batán o de Matina, si es de Limón, comparte esta transmisión para que se conozca esta necesidad y ojalá llegue pronto, por supuesto que nosotros haremos las gestiones para que llegue al Poder Ejecutivo y entiendan que esta es una necesidad de primera mano en la que el gobierno pasado lamentablemente falló considerablemente, pero este nuevo gobierno puede hacer las cosas diferentes estamos seguros que así es. Dios los bendiga, que Dios bendiga Limón, Dios bendiga Costa Rica, seguimos trabajando en pro del bienestar de todos los ciudadanos en Nueva República. Un abrazo a todos.